Es que no nos acostumbremos a, digamos, a ser víctimas, que actuemos de alguna manera, porque de lo contrario, y así lo demostró el dicho, las grandes decadencias empiezan con pequeñas concesiones. Si nosotros le damos concesiones a, digamos, a delincuentes o a tipos que realmente cometen estos hechos, entonces después no esperemos que tengamos una sociedad mejor.